Bogotá, Colombia Clan hueso duro Audio directo Revolutionary films Rebel fan, homie Hoy no será el día en que mueras Será el día en que cuente la historia Será el día en que caiga tras rejas Será el día en que yo haga historia No será el día en que yo muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras rejas Veo pasar la misma noche simulando estar sereno Siento terrenones con mi pulso y lapicero Consolidándome como un exponente y guerrero Asumiendo con valor el dinero Callejero Aquí es que se separa el niño del maldito hombre Poca las lecciones y los golpes ya son normales Alivian al saber que lo más seguro es la muerte Un personaje más que en el barrio más frecuente Se la vi para el que habita la urbe Siento la historia de los que tienen el poder Rulo por esquinas indagando en los olores Recuerdos de chamagos tratando de hacer canciones Mi historia es censurada, aquí mi galia es conocido La calle me dio la vida sumergido entre bandidos Buscaron un refugio que en lugares desconocidos Ahora vienen a mí queriendo compadrino Sinceridad, humildad, con el tiempo no he perdido Malcriado, incomprendido, soy un serio, no un vendido Mi alma está tatuada, aquí mi cuerpo que es glorioso La vida es una historia que se acaba de todos modos No hay ángel sin demonios, provoco estragos solo En muchas ocasiones he perdido la cabeza Mi historia convertida en leyenda Torcido y no mareado, uno sabe si muere crucificado Hoy no será el día en que muera No será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras rejas Será el día en que Dios haga historia No será el día en que Dios muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras rejas El juego es difícil, todos quieren es poder La ambición es mala, quieren ver otro caer Me dieron la mano, trepan mis hombros, mis cien Muchos corazones que se comió Lucifer Nadie es indispensable, esta historia simila sí Cada quien es víctima de lo que calla, lo que vi Al igual que en las leyendas, depende quien las relate Ya veremos a la larga si hablo mierda o disparate No es sencillo, natural limpio, camino limpio Quien lo ha caminado conmigo no hay amigo Pero yo sí sigo, está documentado en las vivencias de la calle Lleno en los libros, las rejas me llaman y asusito, no asisto La fiscal apela, mi abogado Carmel Brinko Soy yo el que con la vida siempre vive agradecido Mi historia ha sido escrita entre malos y forajidos En paz mi religión y por lo que hoy en día vivo No tengo otra opción pero me aparto del delito No juego a ser quien soy, soy yo el dueño de mil... Mírame y aprende cómo llegar a este sitio Son motivos y versiones, no hay coincidencia en mis acciones Teniendo claro eso, sabrás quien tiene el poder Hay tiempo de correr, mejor retroceder Llegaron de nuevo a la cima los campeones Hoy no será el día en que muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras rejas Será el día en que yo haga historia No será el día en que yo muera Será el día en que cuente la historia No será el día en que caiga tras rejas No, no será el día en que muera En el audio directo, revolucionar y ti Esticamos el show duro Será el día en que contemos la historia Gracias por ver el video